¿Cosas de trabajo? O sea, ¿alguna vez has ido a fiesta de trabajo y has hecho un poquitín el ridículo? ¿O fiestas de empresa? Creo que nunca había un trabajo Ah, bueno, si no ha habido trabajo... No, sí, sí, sí Fin de... pero un fin de rodaje, un fin de... Ah, bueno, sí Hombre, sí, sí Pero, joder, no sé ahora A ver, espera, dejadme que piense Bueno, no pasa nada O sea, como fiesta de final de proyecto de algo y hacer un poco el ridículo, ¿no? Exacto, es lo que nos gusta, sobre todo la parte del ridículo Miseria, queremos miseria Queremos miseria, joder Podemos contar, por ejemplo, que a Vicky no le dejaron entrar en la fiesta de fin de ese programa que haces de radio De V. Sí ¿No te dejaron? No, bueno, es que no dejaron, es que no estaba en la lista, era la única persona que no estaba en la lista De ese tal, y yo como, joder, pero si trabajo aquí, ¿sabes? De hace cuatro años Pues no me ponían en la lista, así que mira Pero bueno, yo la verdad que las fiestas de empresa me parecen un poco... un poco mojón O sea, estar comprometido como a... Son peligrosos Ha de ser horroroso Sí, horroroso Es muy peligroso Convivir con diferentes escalas de edades, sexo, ¿no? O sea, como... Y posición dentro del curro también Y posiciones Que es muy importante Ha de ser horroroso Hombre Sí, 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 es horrible Es horrible Te pareces de perverso, no deberían existir Es que yo, a mí me gusta mucho la parte de cosas gratis, la verdad Ya O sea, porque una buena fiesta de Navidad y no sé qué, cuando hay dinero, es una cosa que es increíble porque no pagas tú nada en general Y entonces te ponen ahí comida, bebida gratis y a mí eso me interesa Pero es verdad que claro, dices, ya, pero hay una diferencia de rangos, de posiciones y no sé qué, que es como que si la cagas en la cena de Navidad, luego todo se sabe Vosotras son las típicas que hacéis como la conga, no sé qué, o venga, vamos a hacer, porque a mí me gusta mucho esto de la conga O de hacer lo de el palo este que pasas por debajo El limbo El limbo O sea, yo si alguien lo hace, si tú lo haces, me voy directa, pero no me sale a mí la iniciativa de hacerlo, ¿sabes? Sí, 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 sí Si me pones el palo, lo hago, la conga, perfecto, pero no me saldrá a mí de dentro ¡Ostras! ¿Qué podemos hacer? ¡La conga! Vamos No, creo que no No tengo como esa iniciativa Ay, pues a mí me encanta eso, yo soy una persona que siempre estoy con lo de la conga En plan, venga, animarse, venga, el viejo, el niño y la madre, todo el mundo Lo más importante de las fiestas es ir para la fiesta, porque siempre hay algún amigo pesado que te jode la fiesta Totalmente ¿Tú tienes algún amigo así, o amiga, de esa gente que se pone a llorar, o eres tú? No, pero sí, sí, he tenido mucha, mucha, sí, sí, sí Claro, hay varios roles que se van desarrollando a lo largo de la noche, también depende mucho de las circunstancias de todo Pero yo suelo ser un poco la incitadora al mal Sí Siempre, sí Tengo una amiga que siempre me recuerda una vez que estábamos de after a las 12 de la mañana Y le dije Dime una lista de contras y yo te la diré de pros En plan, porque ya estaba rayadísima En plan, esto es súper decadente Tengo muchas ganas de llorar Por favor, Paola, sácame de aquí, te odio Y yo estaba en plan, es que no, se ha acabado el día Y entonces, es que es realmente Y le hice como toda una lista de pros y la convencí O sea, le dije, vale, pues perfecto Sí, sí, o sea, entiendo que esto es decadente A ver, porque es verdad que a mí según que afters es que a mí me inspira esa decadencia O sea, me parece lo más divertido, es un poco el programa de Tony Rovira Es impresionante, tal cual, referencia Entonces, a mí me gusta mucho Y luego que tengo un problema con aceptar el final O sea, no sé Es un tema Una destrucción ahí rarísima, ¿no? No te gusta aceptar Hay mucha gente a la que no le gusta aceptar el final de esto se ha acabado De hay que volver a casa Es que cuando te lo estás pasando muy bien O sea, yo llegaba a irme a mi casa Llamarme con mi mejor amiga y decir Yo seguiría, tú también, sí Y fuimos a un after así O sea, eso me ha pasado De decir, es que me lo estoy pasando pipa No me quiero ir a mi casa O sea, tú no eres la que te vas la primera No Te vas la última Sí O no te vas O nunca me voy A lo mejor sigues de fiesta De hecho, no estoy aquí A lo mejor ahora mismo estás en un A lo mejor estás en otro vértice En otra realidad Sí Otra gente que está mucho es la gente bomba de humo Que esa eres tú Yo soy totalmente eso Bomba de humo Esta gente que de repente desaparece Yo tengo un amigo que es muy bomba de humo Que ya se sabe Sí Hay gente que es bomba Yo cuando me aburro O de repente estoy cansada Digo, me piro Y entonces ya digo Uh, hasta luego Me hago pop Y me he ido También está bien A mí no me... Hay gente que se enfada con la gente bomba de humo A mí me parece estupendo Me parece de una manera mucho más Es un collazo Salga a todo el mundo Adiós, pero que te vas Nada Que se vaya Es que es mucho mejor Porque además ahorras tiempo A la gente que está de fiesta pasándose lo bien Sí Porque además te van a intentar convencer Tú sabes que te quieres ir O sea, si te vas a ir Es que cada uno que haga lo que quieras Pero también el peor perfil no es ese Porque yo el perfil de fiesta es ese Bomba de humo Vosotras Y no es las últimas Pero yo El peor perfil es la gente que se pone Súper pesada Que le sienta regulinchi Cualquier bebida Isotónica Bueno, sí, sí Y se pone muy pesada Y se ponen a llorar Y te dan una chapa Pero chapa mal No chapa en plan de divertido Chapa en plan de llorar Que no es mi renoce De contarte sus penas Que a mí a veces ya en ese momento Que dices Joder, están pasando las horas Y sigo con esta pesada Le digo Que me da igual tu vida Que te busques un psicólogo Y ahí ya pues pierdo el listo Que me da igual tu vida Que tus problemas Los podemos solucionar mañana Tomando un café Pero es que ahora mismo Son las 3 de la mañana Y no me están dando la gana Estos problemas que tienes tú Con tu novio o con tu madre Claro, si es que realmente O sea, hablar tramas De cuando estás ahí Tomándote algo A mí me parece guay Dentro de un contexto Pero cuando estás fatal Es como de Es que a lo mejor El sitio no es este para ti No es este lugar En plan, te tienes que ir a tu cama A tu casa Y no estar llorando En una discoteca No, no, total O sea, llorar en una discoteca Un rato Pero por favor Yo tengo una amiga Que siempre se ponía a llorar Siempre, siempre, siempre Sí, pero más de pequeñas, ¿no? Bueno, yo ahora hace mucho Que no me pasa Más de pequeñas Pero más de pequeñas Sí, más de pequeñas Yo también Como más teenagers Sí que sí, sí Bueno, es que Era la noche, ¿no? Diciente, la comentada Pues este ha llorado Porque entonces vino el ex Y este ha llorado Y este no sé qué Es que claro Es que son los más deluxes En los que vivimos Pero es que eso era O sea, luego Realmente Yo cuando me ha pasado De llorar en una discoteca Yo quería llorar más En plan Yo me veía desde fuera Y decía Es que esto es tan cinematográfico Que yo quiero ya Ya que he empezado Yo acabo Y yo ahí ya Dama de las camellias Pero en los perfiles de fiestas Se saben cómo hay que gestionar Si tú vas a estar Estás mal No es la mejor Salir de fiesta No es la forma para alegrarte Porque dice Venga, anímate No te rayes, ¿sabes? Sal de fiesta Se ha muerto tu padre No pasa nada No te rayes Vamos a salir de fiesta No Porque luego te va a venir la bajona Mezclado con alcohol No es una cosa que se recomienda De verdad que no Porque es una cosa horrible Y luego le das el coñazo a los demás ¿Qué le dais vosotras de fiesta? Yo Yo Cerveza Vino O sea, no todo Pero que son como que me gusta Y luego gin tonic muchísimo Yo gin tonic también Me encanta Sí, ¿tú? Me dan bien Pero últimamente me dan unas resacas Bastante asombrosas Es que a partir de los 30 Tengo una noticia Y es que nos estamos haciendo mayores Vale Sí Buah, yo tengo unas resacas últimamente Yo también Condenadoras Ah, bueno, estás muy fuerte El anterior Hace dos San Juanes Un médico me vino a pinchar el culo a casa De la resaca que tenía Claro Que me tomaba paracetamol y lo botaba Y me tuvo que venir a pinchar O sea, era una migraña que no podía Del puto gin tonic No, no, es que es horrible Esto ya es muy de bien Es que... Y tú, bueno, pues he bebido No, no, hice ver Que me había despertado con migraña Me da una vergüenza decirle Me está viniendo usted a venir a pinchar a casa Porque es resaca Ostras No, pero es que las resacas Cada vez son peores Y cada vez son más para Igual que cuando te Es una locura Llegas a casa como regular Y tienes que anclar un poco el pie Porque estás muy mareada Y dices Mañana Lo voy a pagar Pero bien pagadito Sí Y te levantas por la mañana Y estás ultra jodida Pero ultra jodida Sí Yo lo veo mucho eso Al día siguiente de salir de fiesta Sois de hacer cosas Porque yo es una cosa que detesto Soy de comer muchísimo Eso Yo también Me encanta estar en el sofá Es que no pararía Como de todo O sea, pero salado Muy salado Como que le debe faltar alguna sal A mi cuerpo Entonces pizza Pipas normales O sea A mí me encantan las tijuanas Ah, pipas tijuanas Buenísimo Todo tipo de mierda salada Pringles Oas, que ahora quiero Claro No sé, todo esto Una lechuga no No suele pasar por nada Pero no se recomienda Los médicos siempre recomiendan Que cuando te pillas un buen pedo Te comas una pizza y una lasaña Al día siguiente Lo recomiendan los doctores Sí, sí, totalmente Ah, y otro día Ahora me he acordado que Julia La estilista que trabaja conmigo Me dijo que Esto es una cosa muy interesante Nunca la había oído Que le gusta mucho Cuando se acuesta y está mareada Potar en la cama Dentro Y luego dormir Pero en la Que le causa como cierto placer Como, da igual Me quedo aquí Pero Julia Abrazada a mi vómito No, no, no O sea, ella como que procura O sea, ella está así, ¿no? Pues procura Vomitar como lejos Controlando ya que ella Pero en la manta, por ejemplo No, no, no Dentro O sea, ella se tapa Y dentro junto con ella Duerme un potao Estaba intentando entenderlo Pero sí, es lo que yo pensaba O sea, como que es una especie De marido O sea, para ella es como Una especie de revolución Porque lo encuentra tan cómodo En plan, porque está estirada Le empieza a dar vueltas Y dice, qué pereza levantarme Y dice, es que ahora Si nadie me juzgará Porque alguna vez Sus compañeros cuando lo han visto Le han dicho Julia, levántate La bala O sea, no puedes dormir con esto Pero ella dice Si me dejaran Claro O sea, le encanta Cuidado si tenéis mascotas Porque se lo pueden comer Yo no recomiendo tampoco Los especialistas No recomiendan tampoco Vomitar en la cama No, yo soy de vomitar Pero eso no Uf, es que lo tienes ahí al lado Y te puedes mover también Y que estés como bien rebozadita Oye, ¿os ha pasado alguna vez Para cerrar ¿Alguna vez Habéis tenido alguna pelea? Ah, pelea rollo heavy O sea, no O sea, si estás pegado a navajazos Pues eso lo obviamos Pero como de Algún momento de Eh, ¿qué haces tú? No, tú No, bueno, esto Mi gran charla feminista en Valencia Pero aparte de No Sí, si te pagaron A lo mejor no te acuerdas O sea, yo Ya te has peleado, eh Tú sí, Vitita Has sido muy peleado Pues yo me peleé Pues esto me peleé, sí Claro ¿Tú nunca te has peleado en serio? A ver, no sé, no sé Yo nunca he peleado tampoco Igual me olvido, pero Peleado De pelea O sea, pero de De hostia Física Bueno, o sea, una mano así O sea O sea, con mi hermana Pero de pequeña No, de borracha De fiesta Con un desconocido Yo sí Trus Tú sí Lo contó el otro día Sandra que estuvo en el directo Estirando el chicle Pero como eso no se graba Pues lo cuento aquí Claro Pues cuando fuimos Era por la mañana Estábamos cogiendo el autobús De Conde Casal Y entonces había unas chicas Cantando ahí Eh, no sé qué No sé cuántos Y eran las 7 de la mañana Había gente que iba a trabajar Y nosotras volvíamos Y yo tenía un dolor de cabeza horrible Y entonces empezaron a Cantando súper alto No sé qué Y yo Empecé a gritar en el autobús ¿Alguien tiene un objeto punzante? A ver si se callaban Y entonces ellas Eran mucho más chungas que yo Y era una pringada Y entonces Eh, yo pues voy a coger el tacón Porque a lo mejor Se lo clavo a alguien, eh Yo así, ¿vale? De plan liándola Sí, sí Y entonces estas chicas Se me daban ¿Qué ha dicho esa? La pija esta Se va a cagar Y entonces vinieron Todas las Todas las Las chonis Vinieron a por mí Y entonces yo ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no os tengo miedo? Poniendo a mis amigas delante siempre Que no os tengo miedo Que si queréis Que nos peleamos Salimos de aquí Y nos pegamos Salimos de este bus Y entonces Y entonces el autobusero paró Porque se enfadó con nosotras Por estar gritando en el autobús Y por estar liando A la que estábamos liando Y yo Que yo una batalla Que yo una batalla dialéctica Os gano a todas Les dije Y ella es puta pringada Se va a cagar Y entonces Salí por detrás De la puerta del autobús Cuando frenó el autobús Y fui Corrimos como hijas de puta Vamos Porque a ustedes venían detrás Y que la pinchamos Y yo Y a vosotras también Zorras Y entonces seguí corriendo Y ya pues No engancho a ninguna Pero realmente Hubo casi Hubo empujón Hubo empujón En el propio autobús De Que te pego Que solo te falta Una milésima de segundo Para arrancarte ahí ¿Sabes? Sí, sí, sí Qué fuerte No, no Yo nunca he estado Ni en empujón Ni nada